La polémica lleva acompañando a la periodista desde hace meses. Primero por su relación tormentosa con Antonio David Flores, después con la mala relación con Rocío Flores y también con Rocío Carrasco. Todos esos enemigos que se ha ganado en este tiempo han ido aumentando, pues hasta Jorge Javier Vázquez, de la misma cadena que Riesco, tuvo duras palabras para ella. La última trifulca en la que Marta Riesco se vio envuelta fue con Rocío Carrasco, que terminó de la peor manera posible. La periodista fue acusada de haberse inventado una conversación con la hija de Rocío Jurado. A pesar de que la periodista dijo que tenía un as bajo la manga, no ha podido enseñar la carta. En esa conversación con la hija de Rocío Jurado, Riesco afirma que Rocío Carrasco le había ofrecido un proyecto laboral. Los directivos de Mediaset han tomado cartas en el asunto El escándalo fue de tal magnitud que los responsables de Mediaset han decidido tomar cartas en el asunto. Hasta el momento, lo que se sabe es que Marta Riesco no ha sido despedida por la productora Unicorn Content, que controla los contenidos de la cadena. Por tanto, Marta Riesco sigue siendo redactora y reportera de El programa de Ana Rosa. Y además, también hará reportajes para Sonsole Sonega en Ya son las 8. La periodista afirmó que atraviesa momentos complicados y está dispuesta a llegar hasta el final contra aquellos que la apedrean virtualmente y tiene la intención de limpiar su nombre. Personas de confianza de Marta Riesco le han aconsejado que cese en su intento de buscar las cámaras de seguridad en la polémica con Rocío Carrasco. Además, le han sugerido que se aleje de las redes sociales para evitar más problemas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.